... ...en el Chaparras, pues la verdad es que como quiero que la gente participe en todos los ámbitos... ...tanto los grandes, adolescentes, como los niños... ...pues hemos empezado aquí con las mujeres, con la asociación La Encina del Chaparras... ...que están elaborando roscos y los vamos a acompañar pues con chocolate... ...entonces hoy comenzamos la Navidad en ese sentido aquí con las mujeres del Chaparral... ...y bueno todos los vecinos que se quieran acercar... ...porque es una de las actividades que están dentro del programa de la Navidad... ...todos los vecinos que se quieran acercar, tanto de Albolote como de las organizaciones colindantes... ...pues aquí estamos pues para echar un rato a gusto y de compañerismo digamos... ...como podéis ver hoy aquí, la verdad es que tenemos para ser el primer evento de la Navidad... ...tenemos a bastante gente y bueno a lo largo de la tarde esperamos que vayan llegando a los vecinos... ...pues a degustar estos roscos que han hecho la Asociación de Mujeres de la Encina de aquí del Chaparral... ...pues colaborando con nosotros y tan gustosamente desde aquí ya quiero pues agradecerle a ellas... ...por su colaboración con nosotros. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Thank you. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!